El Padre, Hijo y Espíritu Santo El Dios que hacen horas todas las cosas esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús propuso a la gente esta parábola El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo En realidad esta es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en un arbusto De tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas Después les dijo otra parábola El reino de los cielos se parece a un poco de levadura Que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa Esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas Y no les hablaba sin ellas Para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Hablaré en parábolas Anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo Con dos imágenes muy humildes Haciendo referencia a que el reino de Dios se manifiesta en cosas simples y pequeñas Nos anima el Señor al comienzo de esta semana En los últimos días del mes de julio A revisar qué idea tenemos nosotros del reino de Dios En un mundo que busca privilegios Inclusive en los tiempos bíblicos Cuando esa madre quería para dos de sus hijos Discípulos del Maestro Que quedaran en el reino de los cielos Sentados a su diestra y siniestra También nosotros hoy día buscamos a veces cosas grandiosas Esperamos que Dios se manifieste en cosas según el mundo exitosas En cosas populistas En cosas que generan algún tipo de rédito Aunque sea nuestra honra El grano de mostaza y el poco de lavadura Hablan de lo pequeño En este día en que la Iglesia recuerda a estos tres hermanos Amigos de Cristo en Betania Pidámosle al Señor también Junto a esta imagen de San Francisco de Asís Saber cultivar la fraternidad y lo pequeño Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Marta, María y Lázaro Les bendiga y les colme de fraternidad El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!